Rob Holding estaba perdido en el campo de juego anoche. Arsenal viajó a Tottenham para el North London Derby Final de la temporada of the season, un juego vital para ambos equipos en su búsqueda de asegurar el cuarto puesto y el billete a la Champions League de la próxima temporada. Pero Rob Holding fue el arquitecto de la perdición del Arsenal ya que fue expulsado al minuto 33. Durante el tiempo que jugó, Holding parecía más interesa en discutir cada decisión del árbitro y enfrentarse a sus rivales. Ya en los primeros 12 minutos del juego había cometido dos faltas cínicas contra Eung-min Sun. Para el minuto 26 recibió su primera amarilla por tirar de la camiseta de la estrella surcoreana. Pero en el minuto 33 se desató su agresión, esta vez encontró a Sun con un violento codazo. Una segunda amarilla le indicó que era hora de irse a las duchas. Sus acciones fueron rápidamente condenadas en las redes sociales. Los fans especularon si se está preparando para una carrera como luchador después de ser futbolista. Cuando le preguntaron por la roja de Holding, el entrenador Miquel Arteta reaccionó como el entrenador Miquel Arteta. No, porque voy a ser suspensivo. Puedes preguntar al refriador si quiere venir y dar un asesor del match. Puedo hacerlo, pero tengo dos opciones. Puedo mentirle a ti, que no lo hago, o si no, voy a ser suspensivo. Y realmente quiero estar en la torta contra el Newcastle. Miquel Arteta rechazó ser arrastrado a un debate sobre el arbitraje por medio de perderse su crucial partido contra el Newcastle. Pero, Antonio Conteno se contuvo en su juicio sobre la actitud de Arteta. Me escucho a él para que se complique mucho. Creo que debe ser más enfocado en su equipo y no para que se complique. Porque él ha acabado este trabajo. Y creo que debe ser calmo y tratar de continuar trabajando porque es muy bueno. Conte luego continuó. Arsenal no tuvo problema en suspender un partido por caso de COVID positivo cuando solo tenían un jugador con COVID. No me olvidé de esto. De cualquier modo, Arsenal tenía una ventaja de 4 puntos sobre los Purs de cara al partido. Pero ahora la distancia es tan solo de un punto. ¿Quién crees que clasificará a la Champions League? Pasando a noticias más alegres, hablemos del gran gesto de Jules Koundé con una joven fan. Tras el partido del Sevilla con el Real Mallorca del miércoles, Jules Koundé posteó un mensaje en redes sociales pidiendo ayuda para encontrar a una joven aficionada decepcionada por no haber conseguido la camiseta de su jugador favorito. Sevillistas, os necesito para encontrar la chiquilla que lleva la pancarta a María, por favor. Tengo otra camiseta para ella, gracias de antemano. ¿La fan fue al partido con un cartel para tratar de llamar la atención de Koundé? Minutos luego de postear su mensaje, actualizó el tuit diciendo Estoy en contacto con la familia, gracias a todos. Lo que empieza bien, termina bien, ya sabes. Y con lo que respecta al fútbol, Sevilla se encuentra en cuarta posición, un punto detrás del tercero Atlético de Madrid a quien enfrentará este domingo en un partido crucial. Eso es todo por hoy, pero asegúrate de ver las noticias de ayer donde hablamos de la clase de CR7 en su gesto hacia Matic y revelamos la razón por la cual el juego FIFA cambió su nombre. Nos vemos y no olvides, ¡larga vida al fútbol!